Bueno, nada Para cuando empecemos Empezamos otro podcast aquí Esta vez Con los muchachos de ¡Bálvaro! ¡Qué podcast! Eso quedó súper raro ¡Qué maldito largo! Todo el mundo diga los rapos y ya ¡Bálvaro, qué podcast! ¡Qué podcast! ¡Bálvaro, qué podcast! ¡Qué podcast! Eso es como cuando forzan un aplauso Que están de que Y tú sigue Para el que está escuchando Y no está viendo Como nosotros estamos usando Zoom ¿Cómo ustedes lo tienen Zoom? ¿Ustedes lo tienen Speaker View O Gallery View? En Gallery ¿Cuál es cuál? Ya no tengo Yo al principio me estaba viendo Y yo dije, miren, la que raro te está bien Debe otra opción Si no me equivoco, Speaker View Que se pone en pantalla el que está hablando Por ejemplo Ah, yo lo tengo así Ok, tú Exactamente Yo no lo tengo así Y en Gallery View Nos vemos toditos al mismo tiempo Ok Yo lo tenía en Gallery En Gallery yo lo tenía Pero ya Mira ¿Cuál es la más recomendable? En Gallery Para todo el mundo Speaker está nice Sí, a mí me gusta Speaker Porque tú puedes ver al que está hablando Y siempre está full Está en vivo Sí Hey Se unió Kevin Bienvenido Kevin No, Kelvin My bad Ah, nice Señores, miren Yo creo que es la primera vez Que estamos todos reunidos así Ya no me hubiéramos visto antes físicamente Y yo creo que la circunstancia ha dado Algo muy bonito y muy interesante Donde Yo creo que figuras como ustedes Que están trabajando en el nivel de podcast de audio Ahora sí involucran Ustedes son figuras, señores Ustedes son figuras Ya, ustedes son figuras Y mira que oportunidad más chula De poder todos compartir un rato Con las circunstancias que están pasando Estamos haciendo esto en Agitando TV Para más que quizás Llevar información y eso Sino que hablar con gente Que está viviendo igual que nosotros Una circunstancia como esta Eh Encuarentenado Como yo les digo ¿Qué es lo que es, muchachos? Tú sabes que yo Loco Dale, dale Por favor, hablen, ¿verdad? Que ustedes son invitados Loco Súper contento Gracias por la invitación En verdad Much needed en estos tiempos Yo creo que Los niveles de ansiedad De todo el mundo Están piqueando Están altos Porque La incertidumbre Uno no sabe lo que va a pasar Etcétera, etcétera Todos los días Hay más vainas Y más medidas Y más fuñendas Pero yo creo que Es bueno que nos mantengamos Sanos Que el sentido del humor Siga funcionando Como siempre Para uno no vuelverse loco Trancado Porque no hay de otra Esto va para largo, bro Sí, eso es Que yo creo que Esto nada más está empezando Ahora Eso es lo que me asusta a mí ¿Ustedes me escuchan bien? Sí Sí, señor Lo pueden subir un chismato Un chismajito Ok Súben un chism Súben un chism ¿Tú sabes qué? Que es interesante Hablar con ustedes Ahora mismo Porque esta forma Ahora que nos estamos comunicando Que estamos usando Toda esta herramienta disponible Ahorita Antes de ustedes entrar Estaban hablando de yo Están y Rubi Rubi Rubén 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 De Discord ¿Cómo así que se llama? Discord La aplicación ¿Qué es lo que hace Discord? Para que la gente sepa Bueno Discord es una aplicación Que usan los gamers Usualmente Para poder ser hoy entre ellos Sin tener que ver con el juego Que estén jugando Pero es como un Skype Que tú te entras A un canal Donde ya está todo el mundo hablando Sí Pero tiene demasiada herramienta Es como Skype con proteína Es como Skype con milas de herramientas Yo estoy aprendiendo Hoy aprendí a usar Discord Ya que Es como te digo Ahora tenemos que buscar Cada vez Herramientas Que nos brinden a nosotros Lo que tratamos de crear contenido Y tratamos de estar vigente En las redes sociales Crea contenido Digamos que de forma diferente Ahora te aprendes a usar Discord Y está súper interesante Porque tú creas un canal Tú creas como quien dice Un servidor Un servidor de transmisión Y ahí tú haces muchísimas cosas Videollamadas Puedes meterle bots Para que hagan Sí Música Música Todas esas cosas O sea que Cada vez hay más herramientas Yo le quiero preguntar a ustedes ¿Cómo ustedes se prepararon Para esta cuarentena? Porque por ejemplo Kelvin y Mial Tienen audífonos De los celulares de ellos Eso fue huyendo Lo agarro el día No he tenido tiempo Para ir al estudio A buscar los micrófonos Pero fíjense que Kelvin y Mial Sonó feo Realmente tiempo Ya he tenido de más Claro Y te entiendo Y la idea Es que no salgamos Luego que nosotros Estamos bien Estamos pegados Del internet Hace tiempo Ya vimos lo que estaba pasando En todos los países Ya supimos Que habían casos Del fucking Beer Aquí en República Dominicana Y nos preparamos Dijimos bueno Vamos a preparar el estudio Y vamos a llevarnos Los micrófonos Y que cada quien Entonces Ahora una pregunta Una pregunta ¿Tú crees que Después de esto Ustedes vuelvan de nuevo A reunirse En un estudio? O sea Dice señores Ya pasó la cuarentena O lo van a hacer Cada quien en su casa Dice Ey Cada quien en su casa Sonita a las seis Para mí Obviamente El contacto Y la cercanía De vernos la cara Eso no tiene No tiene comparación Pero Ya es más potable Tú hacer los remotos O sea Mañana Si no queremos Ir para el estudio Ya tenemos Un camino Para podernos juntar Tú sabes Y hemos grabado Ya hicimos el primer episodio Desde la casa Cada uno Y la calidad del audio Es casi igual Como si tuviéramos En el estudio Que te iba a hablar de eso Para que Yo me acuerdo Cuando está Ayer fue que hablamos Antes de ayer Para coordinar El podcast Que tú me dijiste Que ustedes Estaban usando una aplicación Y yo quisiera saber Que tú nos digas Que es la aplicación esa Pero es prácticamente Para audio ¿No? Si, si Se llama Sendcaster Con Z Sendcaster Y básicamente Esto que estamos haciendo Sin video Entonces lo que hace La misma plataforma Es que graba Los audio individual Desde cada uno Entonces El moderador Descarga Los audio Y lo podemos editar Y ponerlo en cosas Pero lo que nosotros hicimos Fue que usamos Encaster Como medio de comunicación Pero cada uno Está grabando En su computadora En su casa Para poder garantizar Para tener la calidad Sí, la calidad Era mucho más alta Internamente Exacto Entonces evitamos El lag Evitamos Un sinnúmero de cosas Por ejemplo Todas estas aplicaciones Tienen Filtro Y cosas Que hace que el audio Se escuche Mejor Pero Sendcaster Lo que nos dio Fue una vía De comunicación Y nosotros Entonces Somos usuarios Mac Todito Y estamos usando Logic Y en Logic Cada uno grabó Y después Mandamos el archivo A Carlos Julio Que es quien edite Y él editó todo Y lo pegó Y sonó súper Julio El esclavo El labrador Exactamente Pero la pregunta Al momento De la edición Lo hace Video por video O sea O tú lo pones ¿En qué edita? Final Cut Yo edito en Audition Nada más audio Nada más audio Nosotros nada más Tamos formato audio Esta es la primera Esta es la primera vez Que estamos Sí, este es el debut Este es el Space Reveal El Space Reveal Se me cayó esto ¿Qué es el Space Reveal? Entonces Hay gente Reveal Pero ustedes tuvieron El Space Reveal El Space Reveal Felicidades El party Y todo Toma la vaina Los confetes Y la vaina ¡Qué sorpresa! Le brindamos esta exclusiva A ustedes De nuestros hermanos Gracias Qué chulo Tú sabes que Estos tiempos Como ya te dije Nos ponen Perdón Tú sabes que Eso te parece Un ching a Camilo El tigre Ah, ¿quién? El altito Carlos Julio Carlos Julio se parece Déjame ver No, no, no Tú No, tú Tú Yo Pero en verdad Carlos se parece más Camilo Que Stanley ¿Cuál es Camilo? Ah, el esposo De la época ¿El de los bigoticos? Ajá Loco, es verdad Carlos se quita la barba aquí Ven, y nada más se deja los bigotes Y full loco que es Camilo Lo que pasa es que Camilo es flaco Carlos está Gordo Déjame 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 El diablo Vamos a buscar Camilo ahora Camilo ¿Eso fue Beale Que hizo eso? Sí Álvaro Beale Qué tecnología Ese Camilo Ese Camilo Pómalo al lado de él Se parece más Carlos Julio Andá, diablo Claro Ey, Carlos Julio Tú eres el primo gordito de Camilo Sí Camilo Murillo Señora, venga Él es Camilote Yo sé que tú hablas de eso Hablas de eso Caballo homosexual Loco Explícame esa barba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De la montaña? Ah, caballo homosexual Es un clásico Es un clásico Es un clásico No, yo le llevo Caballo homosexual De la montaña Ningún animal se salva Ahora, qué sé, güey Qué sé, güey De Camilo A caballo homosexual De la montaña ¿Se escucha? No estamos diciendo Que Camilo homosexual No se oye, no se oye Sí, yo creo que Yo creo que hay otra cosa Tiene que buscar Tiene que buscar La entrada de audio Tiene que ir a la configuración Pero en fin Lo complica Sí, no lo complica Tú sabes que Ahorita te iba a hacer La pregunta a ustedes Y ahora Con esto que no podemos Salir de la casa Hay que hacer vainas Desde la casa de uno ¿Ustedes les ha tocado Pensar Digamos que En soluciones Por ejemplo Para hacer videos Desde su casa Para hacer como quien dice Sketch de su casa Contenido quizás Por otra marca Yo he estado pensando Más en escribir En creatividad Tal vez más tiempo Para uno poder Darle mente Más a la cosa Yo también estoy de acuerdo Yo creo que Esta época Más para uno Conceptualizar cosas Que para ejecutar En sí Porque El rango de acción No es tanto O sea Si todo el mundo Hubiese estado preparado De verdad Hubiese Tu hubieses tenido Una cámara HD En tu casa Tu hubieses tenido Un setup Súper grande Tu hubieses invertido Un mes antes Preparándote Para esta situación En teoría Pero no es así Entonces Antes de Y esto es una valoración Bien personal Antes de uno Ponerse a forzar Para hacer un sketch Para hacer una vaina Que guste Como tú sabes Que la calidad Está en tu contra Yo creo que es mucho mejor Tú usas esta época Para Coño Para sacar ideas Más buenas Porque Nadie tiene el tiempo O sea Pero te voy a decir algo Mano O sea Por ejemplo En mi caso Si yo te mismo Tengo aislado Que no tengo Como contacto Con la gente Como viendo Qué hace la gente En el día a día A mí no se me ocurre Nada bueno Eso es verdad Y más porque Por ejemplo Los sketches Son insights O sea Son comportamientos De la gente Que tú ves Y que la gente Puede conectar Con ellos En algún punto Y hace total sentido Pero al mismo tiempo Tú tienes años Coleccionados En tu cabeza O sea Tú tienes pila de años De contenido De basura De cosas buenas De todo en tu cabeza Que un proceso De introspección Tú fácil Puedes sacar algo O sea Tener tiempo Lo que pasa es que da miedo También Tener la página en blanco Ahí Sin nada Y que uno A veces dura Muchísimo tiempo Diciendo Yo voy a hacer tal cosa Un día Que no tengo tiempo Cosa que tú puedas Hacer en tu casa Este es el tiempo Para hacerlo De verdad ¿Ustedes creen Hacer ejercicio En cuarentena? ¿Qué opinan de eso? Yo lo estaba pensando Yo no hacía ejercicio Yo no hacía ejercicio Afuera de la cuarentena Y ahora en la cuarentena Te dediqué haciendo Parle pechada Y vaina Te hicieron un challenge No sé por qué De que mierda De que este es el momento Y cuando me levanto De que parle pechada Y vaina Y después me voy a cepillar Pero yo antes no la hacía Para nada Yo estaba buscando rutinas Para hacer en la casa Y si de verdad Uno puede sacar músculo En tu cuarto Haciendo ejercicio En tu cuarto Porque tú sepas ¿Qué tal gym? Si yo puedo hacer La vaina en mi cuarto Exactamente Hay que tener Como que cierto concepto Pero no lo lograron Tú sabes Tú sabes Tú sabes que Tú sabes que Como ustedes están hablando Buscando cosas que hacer Ahora Ya se acaban de inventar El final Loco Tú sabes que ahora hay Strip Club Por IG Lies Por IG Live No, loco Eso siempre ha estado Loco Chaco Siempre ha estado OnlyFans es mejor Hay un tipo Que se llama ¿El qué mejor? ¿Qué es lo que es mejor? OnlyFans OnlyFans Oye OnlyFans Oye OnlyFans Hablemos de OnlyFans Loco Yo estoy muy quillado Con la gente de OnlyFans Porque señora Ata Pornhub Ata Pornhub Está dando un free week Y la gente de OnlyFans Yo no he visto ninguna Ya te estoy diciendo cuenta Está caro tan Es verdad Es que es tan bruta Tienen que entender Esos mercadeos En tiempos de crisis Tienen que dar dos por uno Si tú le pagas Una membresía de un mes Es de perdón Que se yo No sé cómo funciona La pagadera ahí Dije que no sabe Dije que tú no sabes Vamos a estar claro De algo Vamos a estar claro De algo Con este tiempo libre Con este tiempo libre A todo el mundo Le ha dado la curiosidad De entrar Yo intenté lo de Pornhub No pude No Sí, ajá ¿Tú sabes quién le pagó? ¿Tú sabes quién le pagaría? ¿Loco OnlyFans? ¿A quién? Alessandra Si saca uno Yo quiero verlo Yo no creo que ella haga eso Porque yo creo que ella casi Yo creo que ella está casi Casi haciendo el pinch No, yo creo que lo va a hacer Mami Jordan no tiene Un OnlyFans Por Dios Déjame sacarte Déjame sacarte Mami Jordan es estúpida Mami Jordan debiera sacar Está muteado Trato de hablar Trato de hablar Porque tú estás muteado Mierda Pero Mami Jordan sí se está comiendo Los mocos Ella debiera tener un OnlyFans Porque es que en Instagram Live Lo que está buscando Es que le cierren la cuenta Y luego No le están pagando un peso Y entonces Loco, yo creo que es verdad Que Mami Jordan Está perdiendo unos cuantos Cualquier otro lado Ella tiene relaciones sexuales En Instagram En Instagram Live Sí, sí Está perdiendo dinero Y vamos a estar claro Que uno de los negocios Que está subiendo Con esto de la cuarentena Son los OnlyFans Y la página que tú le pagas A la modelo Todo eso Oye, yo estoy pensando En vender fotos De los pies míos Te lo juro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese fetiche? Loco Food fetish Food fetish No, pero es específico De Rubén Sí, de lo mío Yo Algún gordito en Estados Unidos Vamos a pagar Ni que sea cinco dólares Por foto Mira, tú tienes Ustedes tres Tienen Estarling también tiene Tienen micrófono Ustedes pueden sacar Uno de ahí Que el AS ¿Cómo se llama? ASMR ASMR Así De verdad, de verdad Vamos a un ASMR Yo puedo hacerlo Che, ya Mira Mira Se siente ¿Qué hago? Mira, mira, mira Se me subió ahí una vaina Estarling dice Estarling dice Que a él le gusta Más o menos esa vainita Que él como Yo siento esa vaina Yo no le llego Eso da coquillas Hay gente que da coquillas Como en el cerebro Pero a mí tendría que Bob Ross El que pinta Ah Ese yo le llego ¿Quién es? Bob Ross El del afro Que pinta Hacía tutoriales De pintar en televisión En el año 90 Y él vendía unos cursos De pintura Sí, pero era la voz de él Como que te calmaba Ajá Una figura de culto Ahora en internet Oh, sí, claro Claro que sí Hay memes con él Sí Si ustedes sufren de insomnio No hay cuerpo Que aguante un video Y medio episodio En YouTube Te empieza un episodio Muchacho Y no puedes parar Te duerme de una vez Él es como Carl Sagan No sé si te ve El video de Carl Sagan Ah, sí Carl Sagan te dormía Mira Qué interesante esto Oigan esto Ah, ese es Gracias, gracias Bob Ross Con todo ese Ahí salió Ustedes están hablando Ustedes están hablando De ese tipo de cosas Eso me acuerda a mí A Art Attack ¡Ey! Esa fue mi niñez Ese paro se murió Iván Ruiz Sí, murió, murió Iván Ruiz Ah, rest in peace Esto es Art Attack Lápiz y papel alerta Lápiz y papel alerta Él se llevaba Como el tipo En el mediodía ¿Qué? En el grupo especial Loco Y tú sabes que Ahora hay algo Que para mí Se parece mucho A Art Attack Y es un tipo Que yo veo De detail geek Es un tipo Que lava carros Y para mí Eso es Ah Yo no sé Si es el mismo Que yo he visto Pero yo he visto Me he tirado pilas De vida de gente Limpiando carros Que tienen que 20 años Guardados Con ratones adentro Y vayan ¿Y cómo eso se parece A Art Attack, loco? Loco Loco, que te calma Si tú hubieras dicho De que Pin My Ride Yo te cuela Pero un pana lavando carros Alta Attack Alta Attack Me calmaba Alta Attack te calmaba Cuando él hacía los dibujos Con la sal Que hacía una vaina loquísima Si, yo lo recreaba Si, es un gringo Lo mismo Cuando estás lavando el carro Cuando estás lavando el carro Que tú ves que llenan el carro De espuma, loco De puma Loco Que el pueblo limpia Es muy relajante De verdad Lo voy a tirar Me lo voy a tirar Oye, una pregunta Yo me imagino a dos tigres Viendo esa vaina Dígase de puma Y de repente la limpian Y están lluminando para los lados Dígase, mierda Estaré solo Hay que completar esta misión ya Dígase, ya la pornografía No trabaja Ahora tú vas a ver videos De carros limpios Ese es un placer Día 14 de cuarentena Me masturbé con un video De un carro Usted no se ha puesto a ver ¿Qué día de hoy de cuarentena? Real, real, real Es que cada quien Tiene días diferentes Vamos a ver Que reporte su día Legalmente Legalmente Este es el número 7 Exacto Fue el jueves pasado Ajá De una semana Yo empecé el martes pasado Yo empecé el martes pasado También Y Diego está Como desde el 82 Trancado Claro que no O sea que Para mí Para mí Este es mi día Mi día 12 ¿Tu día 12? Sí, porque yo lo estoy contando Desde el día Que fuimos a votar 2 Que fue el 15 de Oh El 16 de marzo Diablo ¿Tú no volviste a salir De la elección? Ni al súper O sea Eso es raro loco Porque tú vives en la calle Esto es lo más Que me hubieran durado sin veces Ha sido difícil En verdad Este no No Yo duraba más sin velo Y yo Gloria a Dios Yo lo estoy viendo Yo lo estoy viendo Más ahora Que antes Pregúntale ¿Tú sabes cuál fue Mi día de hoy? Yo llamé a Claro Y siempre sonaron interesantes De internet Loco Yo me metí en este rebus Aunque no lo pueda pagar Loco Yo veré Cómo lo voy a hacer después No, pero tranquilo Oye No te lo van a cortar Dijo que no Que no van a cortar los servicios Yo debería meterme en un plan ¿Por qué no lo van a cortar? ¿Cuánto tú lo subiste De internet? Yo tenía 20 megas Y de 20 Lo subí a 100 O sea yo pagaba 2 mil pesos flat Y ahora pago 5 Mira que bien se ve Está lagueando mi loco 2 frames por segundo Ese plan Eso estaba frisado A mí lo que me da risa Lo que tú acabas de decir Es verdad Señores El que está viendo este video La peor cámara ¿Será la cámara entonces? La de Rubén Es mi cámara Es mi cámara Por la luz también Estoy mal Hasta la de Diego Con un celular Se ve mejor Ponga a Diego Porque tú veas No, no Yo también Yo también cámara Todito La de Rubén Parece como la de los Centros de internet Hace 10 años Él pone la cámara De ahí abajo Es una bolita Tú me acuerdas Cuando yo usaba El B500 Un Blackberry Damn Tú sabes que Es malito bullying Yo tengo La misma MacBook Pro Que tienen ustedes Tú sabes que Ustedes me dieron pie A una pregunta Y esta vaina Es interesante Cuando tú mencionaste A Bob Rose Yo no sabía Quién es ese pana Yo lo busqué De una vez En Google Y vi una foto De él Y dije Mierdina Pero hay memes De ese tipo Y ahora me llego A pensar ¿Ustedes creen Que los memes Son la forma Moderna De inmortalizar A la gente? Wow Yo sí que Bueno O sea Antes hacían Bustos de la gente Y le ponían Calla a los nombres Sí ¿Ustedes creen Que los memes Son como La modernización De esa vaina Como que Ese tipo Inmortal Ya Bob Rose Yo lo conozco Por par de memes No, no Estamos de acuerdo El pachá inmortal También Ya hay memes Ese sí Ya hay memes De Iván Iban a un radio Sí Yo creo que Yo creo Yo creo que sí Pero yo creo Que es importante Mantener la costumbre En verdad Yo estoy de acuerdo ¿Pero la costumbre De qué? ¿De poner huevo? Ah Qué triste Qué triste De lo que es esa vaina En verdad Pero para mí Lo más raro que todo Fue como lo dijo Con todo y todo O sea Fue como que Muy casual Toda la vaina Que él estaba diciendo Ahí Fue como que raro No sé Es que ustedes Son los ignorantes Que no saben Cómo se propaga eso Él sí sabe Fue como que Ah, loco En verdad Sí, yo tengo Yo estoy positivo Obviamente Yo estoy positivo Exacto En verdad O sea, yo no sé Si uno de ustedes Amigo de él Pero yo me cogí Con él, loco En las redes sociales ¿Te cogiste con él? Todo el mundo Loco, yo no Yo no lo conozco O sea, yo Le tengo cierta admiración Porque él es locutor de radio Y uno está privando En eso aquí Y vaina Y no Uno Uno lo sigue Uno es buena Se está cobrando salud Roby Se está cobrando salud No, no Yo no me estoy cobrando salud Espérate Yo lo que es loco Yo me encojoneé O sea, yo vi el video Y lo que Y este tigre Que fue lo que le dijeron O sea, como tú eres positivo Y tú sales a caminar Pero es un arma biológica Con pata, loco Ya lo sabes Le cayeron Le cayeron Ya ¿Pasí eso es similar A la gente que está Lamiendo inodoro? Ya lo sé Loco, sí Totalmente Un carajito que hizo eso Y está enfermo Y está enfermo Positivo Sí Loco, pero poco el paso Es mariconazo Ay, pero Pero una pregunta Dale, dale, dale ¿Dónde fue ese video, loco? Yo creo que en TikTok Loco, no, pero Una jevita Lo hizo De que la han viendo El asiento del inodoro De un avión Un avión Sí Como así, bro Una muchacha rubia Buena moza Que venga para acá Que aquí le regalan No era buena moza, loco Era extraño Loco, aquí le ponen un ministerio A mujer rubia Por lo menos en el navio La metemos Hablando de eso Las mujeres que están duras Lo que le están dando Un traje durísimo Del ministerio de defensa Tú viste Loco Yo tengo una envidia, men También La macarilla más dura Que yo he visto Desde que empezó El coronavirus La macarilla de Danilo El presidente Yo creo que la macarilla El nuevo flexing La nueva forma de echar vaina Como que No, que yo tengo el azul La mierda, no Ah, no, por ahí gente Que tiene una especial Que tiene un botoncito Sí, sí, una vaina Esos son bacanas Yo como una vainita así, loco Dije Pero eso parece una copa Ah, no, no, claro Una copa de pelotero Loco, mira, de verdad Se le fue la mano a esa muchacha Sí, loco Ella no debió hacer eso Independientemente de cómo Ella lo haya conseguido Que la mayoría se imagina Cómo fue Es que, para Claro ¿Cómo fue? Loco, pero ella lo borró Ella lo borró No, loco Ella lo dejó ahí, men Al contrario Ella lo subió después A un IGTV Loco, la tipa El problema más grave Con ella es que Ella entró al supermercado A grabar a la gente Sí, loco Ah Eso fue lo que a mí me encono, loco Porque ella está grabando Mira cómo no se cubre Mira cómo no se cubre Y yo en mi mente Me decía Que lo maldita Nadie tiene un baqueo Como el tuyo Ella se grabó Ella se grabó en versión De que miren que Se evita mi macarilla No, 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 no Ella estaba en el super Grabando a la gente Que no estaba protegida Y ella sí estaba protegida Ella realmente Estaba protegida Desde hace mucho tiempo Estaba bien protegida No, ella tenía Un brand deal Con una gente Con una marca de guantes Y vainas, yo creo No, que fue El Ministerio de Defensa Ah, fue el Ministerio de Defensa Eso queda El primer video El primer video Y eso es Socrates Nuestro productor Nuestro productor Está buscando esto Para no tener que editarlo Después lo edita ahora en vivo Yo lo estoy dando Kelvin No es ese video No, ella lo quitó Ella lo quitó Lo quitó, Kelvin Es que es un reaction Dale a ver Dale a ver Señores Ese es un reaction de ella Cuando ella grabó los stories Los stories Sí, pero tú le das Ay, míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Ponlo full screen Dios mío La modernidad Pero oye Leer el caption Señores, señores Espérense Va a forzar esa computadora Y tapita Esa computadora está forzada Échale culan Ponle culan Zoom y video Esta computadora está forzada Mira, de que Que irresponsabilidad Para ese caption Míralo Luego ya sale Luego ella se graba Ella misma tipo selfie En algún momento No, porque Demuestra cómo ella estaba Mira, yo lo que Lo estoy viendo así A ella No, no Lo que pasa es Lo que pasa es Ya es el reaction De ella Pero en el story Porque ella subió Lo de La más cara El traje que se puso Pero el tillar Tillar Digan de quién estamos hablando Digan de quién estamos hablando Para que la busquen en Instagram Ahí dice Caro Brito Estamos hablando de Caro Brito Está bien ¿Qué ella hace? ¿Qué ella hace? Es una buena pregunta Ella es la mamá de Matías Nadie sabe Lo que ella hace Que es lo que ella hace Que es la mamá de Matías En su video Matías Mam TV host Ella es TV host Ella trabaja En los medios de comunicación Ya Colombiana En República Dominicana Pero como que Está medio del color Señores Espérense Espérense Ella tiene Que ella dice TV host Del grupo Medio telemicro Yo no sé Si a ella Al final La contrataron Yo sé Yo sé De que ella fue a un casting Ella salió Un día Y ya Ella se puso Que ella era TV host De medio telemicro Yo no sé Si a ella la iba a contratar Bueno Hay gente Que se toma la cosa Muy literal Stanley Tú que trabajas En los medios Para decirlo de alguna forma ¿Cuál es el pay range De una presentadora De telemicro? ¿Cuánto ganas? 16 mil pesos No, loco Señores Depende No Depende 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 de su disposición A trabajar Claro No 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 Específicamente No No En serio En serio No Te lo voy a decir en serio En el caso del telemicro Las mujeres le pagan más A las mujeres ganan más No porque hay mujeres Que nada más quieren trabajar En el de extremo extremo Y otras que quieren estar En el de En el de los sábados Sábado extraordinario De extremo extremo también Y el de la noche Si trabajan en el programa Ganan más Un amigo de nosotros Un amigo de nosotros Ajá Que trabajamos con él Que está en un programa Los domingos Ajá Él es calvo Ya, ya Ya, ya, ya Él dijo Él dijo Que él gana Ahí No, olvídate de eso Oye Oye No, no Olvídate de eso Mira No, lo que pasa Es que es real Es que cualquiera No, no No, es real Es real Pero no En el caso de telemicro Es diferente Porque Telemicro es un canal Que te obliga Solo a trabajar En telemicro O sea Si tú Ah, ok Ellos te compran La exclusividad de imagen Exacto, sí Pero yo pregunto O sea Tú vales ¿Cuánto tú ganas? ¿30.000 pesos mensuales? ¿40.000? ¿50.000? Por ejemplo Caroline aquí En ocasión Como las mujeres Que Ellas tienen que estar Entre 100 y 150 Ah, tú ves Ella tiene un verifine Acabo en telemicro Exacto Eso me parece Eso me parece correcto Que no es un sueldazo tampoco No, pero las otras mujeres Ganan entre 30 25 Lo que pasa Es que pueden picar más Porque seguro Tienen arreglo Con tienda de ropa En Instagram Y hacen Esa tienda no le pagan Eso es un intercambio No, no, intercambio Y venden la ropa Venden la ropa usada No, loco ¿Cómo? Tienen que devolver ¿Cómo que se llama Esa vaina Basare, basare Un basare Un Coño, ya se me olvidó Eso lo hacían pila antes Las ropas tienen que devolverla Bro Ah, bueno Una kermes Que lo que hacen Pues termine de decir Que lo que hacen Yo hicieron un giveaway De Macarilla Y de Hans Anetizer Loco Mierda ¿Sabes qué? Yo tengo algo En contra de la gente Que esté vendiendo Hans Anetizer Ahora mismo Como que mierda Loco Aprovechándose la situación Así Yo respeto el hustle Yo no respeto el hustle Tú lo venderías Tú lo venderías Tú no viste El panita Que se tuvo que comer La macarilla con yuca Ahora Que gastaron Como 50 mil dólares En vaina No, no Yo no vi eso ¿Quién fue? El de Amazon ¿Qué el asunto dice? Que no lo dejaron vender Que no lo dejaron vender No, pero eso fue Hans Anetizer Era la que él estaba vendiendo Y Amazon Ellos tenían de todos los productos Ellos tenían productos de limpieza Macarilla Guante El izol El saco de vaina Y Amazon lo canceló Y los tigres tienen un garaje Lleno de mierda Que no pueden vender Ni usar No, no Pero lo que pasa es que Ellos estaban vendiendo A sobreprecio Exagerado En eso que yo estoy de acuerdo O sea, yo estoy de acuerdo Que tú el que quiera vender Mascarillas Y Hans Anetizer Todo lo que quieran vender Cloro Cualquier vaina Yo estoy de acuerdo con eso Ahora Si tú abusas Y que una macarilla Tú la vas a vender a 200 A 300 pesos No, tampoco así Por ahí No cuesta 300 Normal Flower Más cuesta más que un galón de gasolina La gasolina está más barata Las macarillas de Danilo Cuentan como 2.000 pesos La negra Parecía como de Naruto Loco Sí Esa macarilla Estaba dura La de Danilo Yo tengo envidia Oye La macarilla más dura De todos los presidentes del mundo Mira Yo vi a Macron ahorita Macron tenía una macarilla blanca Igual que la de Kelly Vi a Angela Merkel Angela Merkel Que ya le dio el coronavirus Para allá La tipa también Tiene una macarilla azul De la quirúrgica Se frizó Entonces Danilo tiene la pámpara De la macarilla De 100 megas De 100 megas De 100 megas De 100 megas Tron Tron dice A mí una gripe De verdad Se ve débil Y la tipa que estaba ahí En la rueda de prensa Que dijo El domingo yo tenía fiebre Y Tron casi ¿Y de una mebró? Sí Pero después ya dijo Dice que no Y yo me hice la prueba Y di negativo Y él se le volvió a acercar Esta vaina parece como un saludo Hitler Loco Como que se está Hola Hi Hitler Mira ¡Ey! El diablo Fue un machuca Aunque sea Lo están juramentando ¿Eh? Ah ok Está bien Lo están juramentando Como Ey Pero esa es otra mascarilla Esa no es la que yo enseñé Loco Pero esa es otra mascarilla Que Danilo Está en mascarilla Colección Primavera Papá Y le combina con el traje Loco Que jeviste Esas mascarillas Mira Ey Pero ustedes vieron a Gonzalo Con la mascarilla al revés No Qué huevo Loco Sí Gonzalo Pégalo Gonzalo es como Era al revés Al revés O mal puesta No al revés Loco al revés Con la vaina de la nariz Aquí Loco Eso te vas diciendo Pero te voy a decir algo Yo vi una foto Que él se tiró Con el hijo O que le tiraron Con el hijo Y yo creo que esas mascarillas Vienen así Loco Porque el hijo También la tenía así Y está bien Ah porque Es que son autistas Los dos Está bien Que se equivoque uno Loco Pero que se equivoquen Los dos Manos Ahorita fue Gonzalo Que se la puso Al hijo Si queremos Pórete la mascarilla Penco Junior Penco Junior De verdad Para mi Gonzalo está como En el espectro Él es como Un niño especial Te lo juro Sin ofender a la gente Especial Te lo juro Ya lo ofendiste Loco Es que yo no entiendo Cual es el raciocinio De ese hombre Loco Yo no sé Que es lo que le pasa Por la cabeza No pudieron buscar Uno que hable Un ching mejor Más de locura Pero que lo Y Danilo Habla bien Bueno pero Tú sabes que Yo estaba viendo El discurso El presidente De un discurso Hace ya Ayer El miércoles Hace ya Ayer Y la gente En los grupos La gente En los grupos No estaba hablando Necesariamente De las medidas Que él tomó Era de que Suerdo Escribía a la gente Viru Loco Yo vi uno Y discúlpeme Lenguaje Objetivo Tú ves que Danilo Está viejito Y tú sabes que La vieja Se pone en el cuello Sí Aquí Un comentario Grandísimo Que Danilo Tiene un toto En el cuello Ya no Ya no yo vi Esa vaina Ahora Yo me pregunto Es el problema De darle poder A la gente Para que comente Es el problema Yo me pregunto La gente no se atreve A decirle Que él está hablando mal O es que a él No le importa Le dicen Y él Le entra por un oído Y le sale por el otro Y sigue hablando normal Yo creo que no se atreve Es que él sabe Que él está hablando mal Él lo sabe Él sabe que él tiene deficiencia Él lo sabe Él lo sabe Exactamente Exactamente Tú dices el ejemplo Que es King's Speech Danilo hablaba peor Señores En la campaña del 2012 Y en la del 2008 Cuando él hizo el video Del 2008 Cuando le ganaron Las elecciones internas Que él dijo Que lo venció el Estado Lo venció el poder Que se yo Que el tipo hablaba horrible El tipo se pausaba Y seguía Como que se trababa Ahora A lo mejor Él es un locutor Él era Él era alguien Más behind the scenes Y le decían Que no tenían carisma Ajá Ajá Es verdad Un tipo lowkey Es una vaina Que se llama Creo que es rotacismo Es algo así Que le llaman ¿Cómo así? Se llama rotacismo Cuando tú cambias la L Por R Se llama Cede del Sur ¿Eso es Cede del Sur? Eso es Cede del Sur No, no, no Sí, sí Lo que te digo Es que todo eso Tiene un nombre Incluso Se llama lambadismo Lo que nosotros hacemos Los capitaleños Que cambiamos la Lambonismo Los capitaleños Pila lambones Cambian la R Y los santiagueros Con la I ¿Cómo que se llama eso? Loco, no sé, men Si tú supieras Eso no existe El Cibao Me quedé Me quedé Nada más En rotacismo Y lambadismo Pero En el caso Del Cibao Nada más Yo sé que la mujer Es tan buena Es lo único Que tú destacas Pero Rubén Rubén Tú has tenido Struggle Con adaptarte Al acento De la capital Viniendo de Santiago No No A Rubén Yo nunca lo escuché Hablando Pero yo nunca he escuchado A Rubén hablando Rubén tiene idea De niño practicando Para hablar como nosotros Es que a mí no me lo voy a dar A montar aquí ¿Ustedes ven como nosotros Queríamos muy disquietos Para Nueva York? Rubén quería venir Para la capital Tengo que ser Siempre el mejor Mejor que nadie Cuando yo Cuando yo vi Esa camioneta En Santo Domingo Yo dije Ya llegamos Llegamos Así sí Estamos aquí Señores Yo creo Y disculpe Que lo Yo creo que Monitoreé el tiempo Para que preparemos bien Y no se nos caiga la llamada Dos minutos Le queda Ah ok 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 Perfecto Paguen eso Paguen eso Todavía Hay presupuesto Hay que pagar eso Hay que pagar eso Todavía Rubén se confunde Cuando dicen pay de manzana Así es Siempre pienso Que son dos Nah Dame un pay de manzana Tú estás aquí Rubén Oye No porque vive aquí Lo que pasa es que No sé si Tu familia que vive allá Tú lo sabes Los viejos míos están allá En Santiago Pero yo vine aquí Sí yo sé ¿Cómo está la cosa en Santiago A proteger a los viejos Lo que tú sabes Va a andar uno enfermo Hijo de esa gente Sí Pero El crono está más feo aquí Que allá Loco En Santiago la gente Ayer Fue la última vez Que tuve contacto Como así general Allá no están alarmados Como aquí La alarma Está llegando ahora O sea Lo que nosotros vivimos La semana Antepasada De que la gente Se fue para el A trabajar la casa No, no Que la gente se fue Para los supermercados Que compraron el papel De baño Y toda esa mierda Ahora que lo están Viviendo en Santiago Es como si tuvieran Hay un delay Ya se acabó esto Ya Acabó Se acabó Bárbaro, gracias Bárbaro Qué botas Gracias 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 por compartir Kelvin Cuando salgamos de esto Te queremos en el estudio Para hacer otro episodio mejor Para que tú te de también Tato, Tato Vamos a ser unos putas de ahora Vamos a ser unos putas de ahora Venga Gracias ¿Ustedes tienen algo que hacer ahora? ¿El qué? Nada Vamos a ser otra hora Bye